Es muy difícil no emocionarse cuando hay tantos afectos presentes Mi querido Walter había nombrado a mi querida Anda Sarsalulo y cuando todo se va a dar el otro está mirando y lo tengo al lado y dice Anda va a poder estar y estuvo acá ella es Oriunda de Junín con ella hemos ganado premios tengo obras, cualquier cantidad para mostrarles realmente unas cosas bellísimas una poesía muy como les podría, muy diversa también ha sido premiada también en España hay gente la verdad que siempre digo, es el país que no miramos la gente que no reconocemos así que estoy muy contenta de que todos estén acá me puedo mandar una macana tengo un abogado me puedo pasar algo, tengo un médico las enfermeras las psicopedagogas acá, la gente de filosofía que nos puede llegar a desagnar de muchas cosas podemos hacer un debate un debate la gente de mi barrio de Villa Martelli por favor, gracias gracias por estar a todos a todos y precisamente de barrio he llegado hasta tu casa yo no sé si me han dicho que no estás que ya nunca volverás si me han dicho que te has ido que silencio hay en mi alma que silencio hay en su puerta al llegar a este lumbrado un cantado de dolor que le pongo en el corazón nada, 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 nada queda en tu casa solo te la dañas que te dejes un chal y el rosal tampoco hiciste quien seguro que ese amor de tu vida todo es una cruz nada, nada, nada más que tristeza y quieto de nadie que me diga si mires aún no donde estás al decirte que hoy he vuelto arredentido para buscar el amor ya me alejo de tu casa y me voy y yo no sé dónde sin querer te digo adiós y hasta lejos de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado a tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón nada, nada, nada queda en tu casa en la narra solo te dañas que te dejes un chal y el rosal tampoco existe quien seguro que ese amor de tu alegría en tu todo es una cruz nada, nada, nada más que tristeza y quieto de nadie que me digas que me digas si vives aún donde estás al decirte que hoy he vuelto arredentido a buscar a buscar tu amor vamos a regalar vamos a regalar algo que es para para enamorarse amor la vida se nos va que démonos a regalar que démonos a regalar ya es hora de llegar amor que démonos a regalar porque sin compasión roda amor la pronuncia muerto dir justo a soledad quedémonos a regalar nuestro cansancio es un poema sin final y aquí podemos comenzar a ver mira si ven están mira lo lindo que está el río se despierta la mañana tengo ganas de juntar un rancher de rocío basta que no te sirio ladrillos basta de alcohol sin esperanzas deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe tal vez al revés al revés usar el gris te sigue con el sol pero eso tiene fin después verás todo el color amor quedémonos aquí amor asómate a la flor y atiende la verdad que llaman corazón deja el pasado acobardado en el fan que aquí podemos comenzar un salabre tu vida sin enfermedad Mira lo lindo que está en el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntar una milleta de rocío. Basta, que no se sienten vivos, basta de alcohol, sin el peón es más seca, todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin efe. Basta, que no se sienten vivos, no se sienten vivos, no se sienten vivos. Bueno, vamos a anunciar, porque cantaste de Dames y Sanguinetti, de tangonada, de esas duplas que tiene el tango, ¿no? José Dames, músico baldañonista, Horacio Sanguinetti, que también firmó como Horacio Basterra. Si ustedes alguna vez escuchan un tango que es de Basterra, es que es el Sanguinetti. Y bueno, recién la dupla muy importante, músico-pianista, Héctor Stamponi, de Campana, y también de Campana y luego basada de Homero Espósito. Quedémonos aquí una obra maravillosa de esta dupla que también dieron que hablar y darán que hablar en la historia del tango. Eso es lo que estamos viviendo esta noche y vamos a tener sucesivamente, por lo que estuve mirando el repertorio que viene, esas grandes figuras, músico y poeta, entrelazados en la obra y el arte tanguero que es lo que más conozco yo. Después hay otro ritmo, como les comenté anteriormente. Bueno, Estela, diga usted... Vamos a sacar a Julín, vamos a hacer... Dale, Manuela, un canto, vamos a ir poniéndonos... ¿Viste? Yo te dije que venía de Pehuacó. Vamos a sacar a Julín, vamos a ir poniéndonos... ¡Aquí va! Manuela trabaja duro y es tan maduro su corazón, y un ave de pico y largo, todo amargo se reanulzó. Saliendo de su letargo, casi su cargo de la ocasión, en que un negro mal parido de ser venido se la llevó. Dale, Manuela, que la luna llega a novena, y el cielo de pared en las hojas llena de paz y amor. Sucia de angustia, Manuela llena flor de angustia, y un ángel batiendo alas, las cosas malas las aparató. Saliendo de su letargo, desnudo y puro, y el cielo de vos me estás llevando. De un niño de pelo, puro desnudo y puro, las elusión. De un niño de pelo, puro desnudo y puro. Ya sea el rezo. De un niño de pelo, puro desnudo y puro desnudo y puro desnudo. De un niño de pico y largo, todo amargo se reanulzó. Un ángel batiendo alas, las cosas malas las aparató. Y entonces el ángel alma y el pase en calma se pausizó. Nadie, Manuela, que la luna llega a novena, y el cielo de cal y arena solo se llena de paz y amor. Se oye tu canto, el cielo es un amplio banto, que cubre al vivo y llanto, por el tanto que te salvó. Gracias, Salda. Ay, las campanas se están solando, y los huevos están llegando. De un niño de pelo, puro desnudo y puro desnudo y puro. De un niño de pelo, puro desnudo y puro. Ya sea el rezo. Ya sea el rezo. Ya sea el rezo. Ya sea el rezo.